Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda dos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Ah, ah 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 Gracias.